Para que os deis cuenta, estamos en un plano astral de color oscuro, no vemos absolutamente nada, no hay nada en nuestro alrededor y si nos vamos al mapa, nuestra ubicación no sale por ningún lado, no estamos en ningún lado, no estamos en ningún lado, hemos roto escuela de dragones. ¡Pero madre mía gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Dragones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de SEO de Escuela de Dragones, vuestro canal favorito de dragones y sobre todo el más grande del mundo. ¿Qué pasa lindos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en la isla de los dragones y estemos en busca del muerte roja secreto del vídeo anterior. Hoy os traigo un nuevo truco para entrar dentro de la isla de los dragones, este truco me lo ha enseñado un suscriptor que se llama Luis, así que gracias desde aquí y la verdad es un truco muy, muy grande, ¿vale? Antes de nada quiero que todo el mundo deje su like, se suscriba y comente para más vídeos como estos y que tenéis como siempre un vídeo exclusivo en la descripción en mi canal de Gamestri. Dicho esto, os voy a enseñar cómo es el truco, ¿de acuerdo? Simplemente entramos por aquí, en la primera parte de la zona de... de la isla de los dragones, entramos por aquí y como veis, en esta primera curva, ahí está, nos llega a este sitio, ¿vale? Teniendo en cuenta que son estos dos, estas dos piedras. Lo único que tenemos que hacer es ponernos aquí y entrar despacito, ¿vale? Vamos aquí, intentamos entrar, echamos para adelante y a veces nos sale, como ahora, a mí, que no me ha salido ahora. Vale, voy a intentarlo otra vez de nuevo, pero simplemente es empujar desde aquí, ¿vale? Otra vez, a ver... ¡Ahí está! ¿Veis? Sale perfectamente. Y gracias a esto podéis descubrir los secretos que hay en Escuela de Dragones. Entonces, descubridlos todos y encontraréis el verdadero, y verdadero, y verdadero Muerte Roja. Como veis, estamos completamente debajo del mapa del volcán de la isla de los dragones de Muerte Roja. Fijaos que estoy subiendo, ¿de acuerdo? Voy lo más rápido posible. Yo os digo que es imposible ir más rápido de lo que estoy yendo ahora. Y como veis, esto de aquí es el mapa. No es broma, esto es el mapa. Lo vais a ver ahora. Que hemos conseguido entrar dentro del mismo mapeado. Mirad, 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 mirad esto, mirad esto y... ¡Pum! Os lo he dicho, os lo he dicho. Estamos dentro del mismo mapeado. Esto es genial, os lo digo de verdad. Madre mía. Vale, vale, para, 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 para. A ver, a ver, a ver, a ver. La cosa es la siguiente. Estamos aquí, estamos en el mapeado, tal, no sé qué. Pero quiero ver todo porque obviamente hay cosas que no me deja ver o no es posible ver en todo, 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 pero toda la misión del Muerte Roja, ¿vale? Como por ejemplo, podemos ver el, el sitio donde sale el Muerte Roja la primera vez, que es aquí, ¿vale? Aquí es donde sale el Muerte Roja la primera vez. Vale, o bueno, Muerte Verde, en este caso, mejor dicho, perdonad. Vamos por aquí. Esto es donde tenemos que pillar el, el huevo, ¿de acuerdo? Aquí están los túneles, ¿vale? Los túneles que crea, eh, los Muerte Susurrante. Mirad, que no podemos pasar por aquí, pero vemos por aquí todo el túnel como está hecho, ¿vale? Una vez hecho por ahí, ¿vale? Vamos a ir por aquí. Y, cuidado, 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 cuidado. Voy muy rápido, voy muy rápido, vale, 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 a ver. A ver, a ver, no, por favor, dejad ir rápido, dejad ir rápido, dejad ir rápido. Dios, es que bugueo el juego, bugueo el juego. Vale, a ver. Vale, despacito, despacito, vale, despacito. Vale, 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 despacito, vamos despacito, de acuerdo. Vemos, aquí arriba, ahora vais a ver lo que hay ahí arriba, vais a flipar, mirad. Vale, vamos a subir, vamos a subir Vale, subimos Venga, vamos Vamos Vale, a ver, a ver, a ver No me deja subir ahora, vale, ahí está Ahí está, ahí he subido, ahí he subido Vale, ahí, cuidado, 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 cuidado Cuidado, vale, vale Vemos todo el mapa Todo, todo, todo el mapa, vale De acuerdo Obviamente estas rocas no las podemos tocar No las podemos ver, pero Esto es importante, mirad, este es el nido Este es el nido del muerte verde Aquí es donde está acostado el muerte verde Mirad, todo el nido Que tiene aquí, o sea, es que es increíble Todo esto es su nido Madre mía tú, madre mía tú Vale, esto por aquí Es por donde hacemos la misión del muerte verde De que nos está mirando y demás ¿Veis? Las diferentes celdas, de acuerdo Ahí está su nido Y quiero subir arriba, vale, quiero subir arriba Porque, obviamente, si os dais cuenta Si miramos desde abajo Vemos el cielo de la isla de los dragones Pero al subir lo máximo posible ¿Veis? De repente se va poniendo de este color Se va la atmósfera que hay aquí Y ya no estamos en el cielo normal Estamos fuera, o sea, estamos fuera del mapeado Es bastante, bastante raro Pero bastante guay, la verdad Es que, con solo encontrar el nido Del muerte verde Yo creo que ya merece la pena Merece muchísimo la pena Vale, vale, para, 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 para De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Párate, párate, vale Ahora nos hemos metido sin querer ¡Ojo! ¡Eh, que podemos estar aquí! ¡No! ¡Qué guapo! Vale ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Mira, hasta dónde podemos entrar O sea, todo esto no se puede usar Solo se puede usar esto de aquí Que es donde está el muerte verde Bueno, pues, gente Hemos entrado al nido Estamos dentro del nido de muerte verde Donde él duerme ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, gente! Mola muchísimo, vale Por aquí no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque esto hay que subirlo De hecho, voy a intentar subirlo por aquí ¿Vale? Lo subo por aquí, lo subo por aquí ¡Oh, oh, oh, oh! Vale ¡Dios! Mirad esto Mola un montón, vale La cosa es Eh... ¿Qué pasará si vamos hasta el infinito desde abajo, vale? Es decir, si nos tiramos abajo y vamos al infinito ¿Pasará algo? Yo creo que no Que puede pasar algo O no sé si pasará algo No tengo ni idea Pero algo, algo podría pasar, ¿de acuerdo? Algo podría pasar Y de hecho, lo vamos a comprobar ¿Vale? Vamos a pillar aquí a nuestro querido Vale, ahí está Salimos desde aquí Y vamos a ir abajo del todo, ¿vale? ¿Veis? Vamos a ir abajo del todo Voy a dejarlo así todo el rato ¿Vale? Voy a dejarlo así todo el rato Quiero ir abajo del todo Quiero... Quiero ir hasta el final ¿Vale? Así ¿Conseguiremos algo? No lo sé Pero... Podría... Mirad Vale, vamos a ir hasta el final así No voy a parar, ¿eh? Voy a ir hasta el final Hasta que algo pase Hasta que algo pase Voy a ir así hasta que algo pase Sí o sí Vale, pues Vamos tan abajo Que ya hemos perdido El sonido del mapeado Fijaos O sea, ya todo es negro O sea, no vemos absolutamente nada Todo es negro Dios Todo es un fondo oscuro Flipas Vamos a seguir bajando A ver si encontramos algo Ojalá encontrar algo De verdad lo digo Ojalá encontrar algo Sigo bajando Y no parece nada Creo que el fondo es infinito, gente Creo que el fondo es infinito Porque no tiene sentido Parece que el fondo sí Es infinito No tiene ningún sentido Ir a ningún lado Simplemente estamos volando En un plano astral El tema es el siguiente Mirad Esto de aquí es rojo Y de aquí le está dando luz roja ¿Lo veis? De aquí le está dando luz roja Así que supongo Que hay algo en el mapeado Que hace que le dé luz roja Al dragón Así que igual hay algo No lo sé No lo sé Es que No sé Voy a seguir bajando Es que algo Algo tendremos que encontrar De verdad Algo tendremos que encontrar Bueno pues llevo ya como Veinte minutos bajando No he encontrado absolutamente nada Así que creo que No hay nada De acuerdo Creo, ¿vale? Porque a lo mejor Incluso Podríamos encontrar algo Pero de momento No hay nada Así que bueno, gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero muchísimo Pero muchísimo Que os haya gustado Este truco me lo ha enseñado Un suscriptor se llama Luis ¿De acuerdo? Así que gracias desde aquí Y la verdad Vamos a intentar buscar más trucos En Escuela de Dragones Ya lo veréis Nos vamos Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! Ojalá ¿Te imaginas encontrar algo ahora Que me estoy yendo? Sería algo muy raro, ¿verdad? Sí Adiós Adiós Adiós